Aunque no lo crean, tengo club de fans. El problema es que acá las cartas tardan mucho en llegar. Imaginate que el cartero estuvo una semana perdido en La Puna hasta que lo encontró una patrulla de guanacos. Gracias por escribirme, pero les recomiendo que la hagan fácil y se pongan el pack Arnet Hablemos. Conectate. Pack Arnet Hablemos. Arnet 6 mega wifi, más llamadas locales libres, a fijos y a celulares. Todo con un 40% de descuento. Arnet.